3, 2, 1, tiempo Joder, gracias por fin que me han dado la entrada Pero este lo voy a dejar con la salida marcada No va a poder ganar, no lo está aceptado en la sala Porque ahora ha llegado Wilbur, KKJ que te gana Así siempre, de forma coherente Tiro rimas buenas para sabotear tu mente Sabes que es tan fuerte Si tu nivel que tienes hoy de mierda Es pa' tirarte por un puente Hijo de puta, encima tienes mentalidad de deficiente Yo tiro una bala que desencaja siempre Van pa' tu mente, no sabes, yo soy el más fuerte No puede ganarme, puto deficiente va a decir de mí Yo tiro free, perfecto Cada vez que saco skill directo Te voy a partir, te va pa'l centro Y yo estoy como tirpa, te espirta el vientre Entro, así de fácil y vacilón Yo soy la abeja que te claga el aguijón Sería un neonacio en campo de concentración Y ahora hijo de puta, extensa tu exterminación Porque ya estás muerto Lo sabes eso, lo saben todos, es cierto Te voy a dar una más para disfrutar este momento Porque pongo fin a este cuento Vives en un sueño pero yo vivo despierto Yo te juro que yo siempre peleo hasta mi último aliento Claro que es el final del cuento Pero tú el vivión feliz le escribiste en el testamento Hermano, yo fijo que te gano Por eso te juro que yo tengo el asunto Llevas la camiseta de Ronin y con los granos de tu cara Juego a unir los puntos Hermano, eres bastante malo y bastante retrasado Tengo el archivo adjunto Porque lo he entregado a mi jefe Porque saben que es un hereje que ahora está difunto Lo he matado, soy el líder de mi empresa Por eso no hay sutileza Por eso te juro que eres un parguelo Sacaba el telón, pero mi telón es la guerra Es el telón de acero Estás muerto compañero Yo hago todo lo que quieras Y ahora te has teñido el pelo Para hacer todo lo que quieras Pero para llamar la atención No hace falta un mano La última hermano Te juro que a ti te gano Ahora viste bien y con un look muy bacano Cuando encuentres a alguien que te quiera Entonces hablamos Se viene la segunda ronda 1-4 a sangre Inicia quien termina Inicia el señor Raúl Responde Wilbur Ya saben como es Vamos a ver No se desconecten Esto es la candela Esto es un La Mallorca Pre-Goal Battle Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba En 3 2 Eres muy, muy malo Y bastante retrasado Me da que de eso todos nos hemos enterado Ahora vistes The Ronin No porque te haya molado Hacer la pelota al jurado Nunca salió tan caro No, nunca salió tan caro 40 euros Joder, me parece poco Pa' ganar este retrasado Es que The Ronin Que ahora este me ha tirado Saco espada Es la katana Con la que ahora te he cortado Me has cortado hermano Cada vez que tú lo representas Por eso tú estás contra las cuerdas Eres tan puto friki Que pagaste 40 euros Por esa chaqueta de mierda Pero eres tan pelo Y que le dijiste Si quieres te pago 50 Yo, pero que me estás contando compañero Yo 40 euros he pagado Que rapero Pero te voy a ganar No digo cenicero Yo 40 por la chaqueta Tú cuánto por ese pelo Pues no he pagado nada Me lo dio mi madre Por mi padre follando a pelo Está claro compañero Y tu madre Haciéndolo con el butanero Ahora tengo claro El naranja de tu pelo Yo, pero que Me estás diciendo Así que te rebote Voy a hacer que la rima Ahora te explote Tu madre follaba pelo Y saliste con ese bigote Porque que tienes en la cara Es de tu padre del cipote El cipote hermano Cada vez que lo hago Que no representas Por eso tú eres una mierda Dices que explotas Pero eres una mierda Explotas menos De tu talento Que un niño en atletismo Sin piernas Yo, pero me Estás diciendo men Yo te voy a ganar Sabes que tengo el nivel Y ahora que me estás contando Joder Yo si exploto Tengo un chaleco bomba Y ahora me acerco a tu piel ¡Tienes tiempo! ¡Río! ¡Río! ¿Useas tipo de aras de arriba? ¡Moddy, mía! ¡Moddy, mía! ¡Moddy, mía! ¡Moddy, mía! ¡Sin más preámbulos! ¡Jurados son listos! ¡Público listo! ¡Meredicto en 3, 2, 1! ¡Réplica! ¿Qué estás tú, Wilbur? ¿Qué ocurre? ¡Inicia el señor Wilbur! Responde Raúl Esto es 1-4 a sangre Aquí se acaba todo Wilbur duro Raúl Máximo nivel No se acuerda No se acuerda No se acuerda Mata a la garganta Pues mátalo a él Y luego a la garganta ¡Ey! ¿Cómo es? ¡Mano arriba, yo! ¡Mano arriba, yo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mano arriba! ¡Ja! ¡Ja! ¡Mano arriba, yo! Pues en 3, 2, 1 ¡Mano arriba! Yo Réplica mandado contra este subnormal Pero ahora tengo la oportunidad para ganar La próxima vez no te presentes plazo subnormal Y de regalo te regalo una cuchilla de afeitar Una cuchilla de afeitar Genial Porque con esa cuchilla tus venas podrías rajar Mucho tú tendrías que aportar Y para hacerlo bien tendrías que hacerlo de manera vertical Yo Pero que me estás contando de manera vertical Pero yo aquí no me estoy matando Porque tengo mucho rap que dar y para compartirlo Y para que la gente me rima así que esté escuchando Me está escuchando pero no las pillan Tú eres una chiquilla Y en las batallas un pitrafilla Yo sería una li Y le te pongo de plufillas Soy lobezno porque saco 3 cuchillas Lobezno porque sacas 3 cuchillas Joder Con la barba que llevas te pareces a él chiquilla Es que acaso tú no lo pillas Pero yo sería los X-Men Te saco las costillas Las costillas hermano Yo si soy rapero Yo puedo ya matarte porque siempre me oxigeno Con esa barba sería un vagabundo Y no me arrepiento compañero Con tanto dinero le han puesto mi nombre a un cajero Yo Le han puesto un nombre a un cajero Joder Porque sabes que esta noche tú duermes en él Porque voy a dejarlo Tienes nivel Y el cajero ya no te quiere ni ver Me quiere ni ver cada vez que soy mejor Por eso saben que yo a ti te parto Si yo me he sobrado de billetes dentro de ese banco Tanto que cuando saco dicen No podemos darte el extracto ¡Tiempo! ¡Ruidato chavales! ¡Fuera que doble! ¡Vale! Tenemos Raúl Wilbur Jurado No hay más réplicas ¡Punto! Os bajáis en 3 2 1 ¡Se ha llevado Raúl mío para Wilbur! ¡Muchas gracias!